Un grupo de sobrevivientes de la masacre de El Higueral, perpetrada en 1981 por integrantes del Ejército de El Salvador, recordaron y conmemoraron este martes a las aproximadamente 200 víctimas entre campesinos, niños y mujeres. La matanza se registró entre el 12 y el 18 de febrero de 1981 en el río El Jute y en el cantón El Higueral, ubicado en el municipio de San Francisco Morazán, a más de 103 kilómetros de San Salvador. Fidencio Portillo, de 83 años y sobreviviente, comentó que en el cantón El Higueral estaba una cantidad de gente de diferentes lugares, quienes también habrían fallecido, ya que durante la intervención militar dieron fuego a toda la zona. Rosa Hilda, de 68 años y otra de las sobrevivientes, recordó que ella junto a su familia huyeron hacia los cerros cercanos a El Higueral y que muchos niños murieron de hambre porque no había para comer. Gracias a Dios, sobrevivimos con todo eso desde el 81. La Comisión de la Verdad para El Salvador registró más de 22.000 denuncias de graves hechos de violencia ocurridos en el país centroamericano entre enero de 1980 a julio de 1991. Más de un 60 por ciento del total corresponde a ejecuciones extrajudiciales, un 25 por ciento a desapariciones forzadas y más del 20 por ciento fueron denuncias de torturas. Los efectivos de las Fuerzas Armadas fueron acusados en el 60 por ciento de las denuncias, los miembros de los cuerpos de seguridad en aproximadamente un 25 por ciento, los miembros de los escoltas militares y de la defensa civil en un 20 por ciento, los miembros de los escuadrones de la muerte en más de un 10 por ciento y aproximadamente el 5 por ciento de las denuncias son atribuidas a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la liberación nacional.